El día 14 de octubre estaremos en Zamora, en el tribal café Calle Diego Rosada, sin número Allí estaremos, Rojo Cancionero, yo soy uno más de Rojo Cancionero Cantaremos temas como, por ejemplo, este Cuentan que te cierras en tu casa Que votas sin saber muy bien por qué Que no te importa más que lo que pasa En las tertulias que te hacen creer Dicen que duermes agazapada Que no escuchas ni gritas que no ves Prefieres no saber nada de nada Siempre sin un puto duro Tienes ya pelado el culo En la cupa haciendo turno y sin cena Tienes de pegar carteles Sin tiempo para la siesta Hay que montar una fiesta